Además de los gigantes tecnológicos chinos, también conocieron los avances logrados por el fabricante Heiger en el campo del transporte de pasajeros con buses eléctricos. Ya hemos visto sus buses, que también quedamos sorprendidos de la calidad, o sea, de verdad no tienen nada que envidiar con los buses modernos que se fabrican en otras partes del mundo y también están muy interesados en invertir en el Perú o llegar al Perú con sus propuestas. Vehículos de gran calidad que se encuentran en países como Pakistán, Arabia Saudita y Brasil. La llegada de estos buses y de los autos eléctricos a nuestro país podría abrir una serie de posibilidades para que empecemos a darle valor agregado a nuestros minerales. Un vehículo eléctrico tiene 8 kilómetros de cable. Nosotros lo que hacemos es exportar el cobre para que ellos fabriquen allá el cable y lo instalen en los vehículos eléctricos y lo regresen al Perú. Sería mucho más provechoso para el Perú fabricar el cable acá y así al menos ser parte también de esa cadena logística que requiere todo el mundo automotriz. Durante el balance que dio el Ejecutivo sobre su visita oficial a China, también se confirmó la habilitación de más de 200 mil hectáreas destinadas a la agroexportación, con lo que se espera incrementar los suministros que requiere nuestro primer socio comercial. El mercado chino es de aproximadamente 50 mil millones. Nosotros apenas estamos exportando alrededor de 8 mil 500 a 9 mil millones. Imagínense el inmenso espacio. Con estos 200 mil hectáreas de terrenos que se van a incorporar a la producción, gracias a Majes, Chavimochi, Chinecas, Alto Piura, podríamos llegar a exportar alrededor de 20, 25, 30 mil millones. Pero aún así todavía estamos lejos del gran espacio que nos deja el mercado chino. El sector privado y el público coinciden en que nos encontramos en un inmejorable momento para cimentar las bases de un próspero futuro que se vislumbra a mediano plazo. Este momento que está teniendo el Perú no lo ha tenido en muchos años. Nos puede convertir en el país más importante en el Pacífico Sudamericano. La verdad es que Perú tiene para crecer sostenidamente, no sé, pues en los próximos 5, 10, 15 años a tasas por encima del 5%. Pero, siempre hay un pero, todo depende de nosotros. Todo depende de lo disciplinado, de lo ordenados que seamos. Los representantes de los gremios empresariales han quedado convencidos de que las autoridades están comprometidas y decididas a mejorar la economía de todos los peruanos. Ese apoyo incondicional del Ejecutivo, de la misma presidenta, hacia el empresariado nos da un aliento muy positivo para mirar adelante y mirar hacia el futuro. De hecho, que el Perú tiene todas las condiciones para ser uno de los países con mejor desarrollo y más rápido desarrollo en poco tiempo. No hay un solo país en Sudamérica que tenga la cantidad de proyectos inciernes como lo tiene Perú. Yo creo que ha sido un viaje completo y muy satisfactorio y positivo para el país. Conocer de cerca la ciudad modelo de Shenzhen confirma que la mejor forma de reducir la pobreza es atraer las inversiones. Fondos para dinamizar nuestra economía de la mano de grandes proyectos que ya están en marcha. El interés de China es genuino. Los acuerdos logrados lo ratifican. Y nuestras sólidas relaciones bilaterales prometen un panorama favorable para el Perú.